El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El mercado ganadero está viviendo situaciones inéditas. En los últimos 169 meses, según detalla el analista del mercado de ganados y carnes, Ignacio Iriarte, solo en ocho la relación de compra entre el ternero y la venta del novillo favorecieron justamente al invernador y también al filotero. En ninguno de estos casos la brecha fue superior al 8% y esta situación se está viviendo en lo que va de mayo en el remate que se realiza en la Sociedad Rural de Jesús María a cargo de la firma Consignaciones Córdoba. En el último remate el novillito hizo 535 pesos el kilo vivo, mientras que el ternero cotizó en el precio máximo a 530 pesos el kilo vivo, lo que significa una brecha en favor del novillito del 1%. En este escenario, ¿qué está sucediendo con el consumo y la demanda de carne? A nivel del mercado doméstico el consumo está estable. Sin embargo, la exportación, más allá de tener la limitación de no poder exportar los siete cortes populares que el gobierno sigue teniendo sobre ellos, La lupa creció en volumen en el primer cuatrimestre un 13%, pero en precio cayó un 27%. Justamente la cotización de la carne fue la principal variable que se trajo un grupo de 33 frigoríficos de todo el país que participaron de la última Cial que se realizó en Shanghái, promovidos por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es que el principal demandante de carne argentina, China, está llevándose alrededor del 75% del volumen de carne, pero los precios todavía no han recuperado el nivel que tenían en la prepandemia. Se especula que China va a salir de lo que es la última vigilancia sanitaria en los próximos meses, con lo cual la demanda se va a volver a reactivar. Mientras tanto, la otra carne que está creciendo en cuanto a consumo y también en cuanto a precio y también en cuanto a costos para lo que es el bolsillo de los productores, es la carne de cerdo. En las granjas, las ecuaciones están mostrando todavía un margen favorable para que es la producción del capón, teniendo en cuenta que en abril el precio fue de 380 pesos el kilo vivo del capón y el costo de producción osciló entre los 354 pesos el kilo vivo. Hoy lo que dicen los productores de cerdo es que todo el capón que anda dando vuelta se consume, teniendo en cuenta que se han cerrado las importaciones y el consumo, sobre todo, de los productos frescos está creciendo. Hoy está en alrededor del 17% que se constituye por 11% de kilos de carne fresca y el resto de embutidos. En definitiva, habrá que ver qué pasa en los próximos meses con el clima y también con la demanda, teniendo en cuenta que el año electoral por ahí suele generar algunos incentivos para el consumo, teniendo en cuenta que hoy la carne vacuna sigue estando por debajo de la inflación. ¡Gracias!